La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Rabí come, Rabí come, pero Él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya las llega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya blanquean para la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. Ya se reúnen los segadores, ya se reúnen los segadores. Y reciben el salario y recogen fruto para la vida eterna, para la vida eterna. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. Yo os he mandado a cegar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. De modo que el sembrador se alegra, se alegra con el segador. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. No decís vosotros, todavía cuatro meses si llega ya la siega. Gracias.